Francisca Pizarro, concejala del Grupo Municipal Socialista, ha recordado que se trata de una problemática que se viene denunciando desde antes de Semana Santa, pero que, pese a las quejas de vecinos y usuarios, tanto de las playas como del Paseo Marítimo de Ajetares, la situación sigue exactamente igual. Según Pizarro, el buen tiempo ya está aquí, pero los algecireños no pueden disfrutar en condiciones de las playas y vecinos y hosteleros de la zona siguen soportando desde hace semanas los efectos de los malos olores y la proliferación de bichos que provocan los montones de algas pudriéndose al sol, que llegan incluso hasta las viviendas. Por otra parte, desde el Grupo Municipal Socialista se insta al alcalde y a su equipo de gobierno a ponerse a trabajar, pero no exigiéndole la retirada inmediata de las algas, sino también la puesta a punto de todas las playas de Algeciras, así como de los servicios públicos existentes en ellas, la mejora de la seguridad y la adecuación de las bolsas de aparcamientos. Desde el PSOE algecireño se lamenta también que el alcalde se le olvide que, cuando estaba en la oposición, proponía el uso de las playas de Algeciras durante todo el año. Lo tenía como objetivo en su programa electoral de 2011, pero desde que está en el gobierno local, apunta, no ha hecho nada para que los usuarios puedan disfrutar todo el año de las playas, ni siquiera en estas fechas en las que aumentan ya significativamente las temperaturas.